¿A la izquierda? Simón, echalo. Nos vamos por el camioncito. Por el camioncito. Yo entre y me cargo a la izquierda. Yo entre y me cargo a la derecha. Déjenme la casita, me voy a meter al camioncito. Cajita en merguiza, Rafael. ¡Alguien! Échale, échale. Aguanta, aguanta, aguanta. Oferezo, aguanta. Esquiza mi completo. Tego, ego, ego. Adiós, adiós. Aguanta, aguanta. Aguanta! Aguas, Poncho, tengo que ir a entrar a la casa ¿Tienes que ir a entrar a la casa? Sí Vente, vente, Aguas, ya se fue, se me hace Pásate Aguas, aguas, aguas Ahí está, ahí está Ahí está por fuera, güey Si te puedes meter a la casa por adentro, aquí el camión Métete, güey Poncho Arre Ahí está el perito, ¿lo puedes ver? Aguas ¿Qué pasó? Métete, papá Métete ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Fue hit! ¡No fue el tiro ciego, güey! ¡Aquí estoy, mira! ¡Aquí tiene un hoyo, güey! ¡Eso! ¡Aquí me puedes pegar igual que... igual me puedes tirar, güey, por aquí! ¡Pero vale, güey! ¡No es tiro ciego, güey! ¡Ah! ¡Más vale, es verdad! ¡En este tipo de juegos vale tiro ciego! ¡Pregúntale al Jonah, güey! ¡Él puso las reglas! ¡No, pero neta no es tiro, mira! ¡Tenemos la misma ventaja! ¡Si tú me tiras por aquí, me puedes dar, güey! ¡Es un tiro pequeño, pero se puede! ¡Arre! ¡Trucha! ¡Que no nos distraigan! ¡Métete a la casa! ¿Cómo te llaman? ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Hay uno aquí en nuestra casa! ¡Poncho, métete a la casa, recaso! ¡Nomás a tu trucha por acá! ¡Trucha! ¡Que no te peguen! ¡No hay nadie ahí en la casa, güey! ¡No se ha metido nadie! ¡Ya viste! ¡Métete! ¡Métete ahí a esa pared! ¡Métete, güey! ¡Sé que tenemos unos a la izquierda, eh! ¡No se ha metido! Ya vi, mira Pelito están en el fondo ¿Dónde están? Los dos en el fondo Están los dos cargadores nada más ¡Ey! ¡Fuera! ¿Me metiste? ¡Fue hit! ¡Ey! ¡Fue hit! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡No va a ver güey! ¡Sí! Ni la disfrute carnal ¡No me chingaron güey! Estaba dentro de la casa no Es que te vi, te vi la cabeza Y me paré para dispararte güey Pero no había el que estaba atrás de ti Y nos vimos, en cuanto disparé Él me tiró güey ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera!